Bienvenidos al Top Show de Prestige Panamá Realty. En el día de hoy te vamos a explicar por qué necesitas utilizar un bienes raíces. Willon, coméntanos en tu experiencia, ¿cuáles son las principales razones por las cuales un cliente debe buscar un corredor bienes raíces? Los clientes deben utilizar los bienes raíces porque ahorran tiempo. El tiempo es plata. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, usted puede irse por su propia vía sin usar un bienes raíces, le van a llamar miles de personas. Pero solamente una sola persona es la que le va a comprar la casa o su propiedad. Una persona se le puede acercar y hacer todo lo posible para comprarle, pero en realidad esa persona no aplica desde un principio. Entonces, si usted comienza a trabajar con esta persona que no aplica, ambos sin saberlo, le puede aparecer un comprador de verdad y lo puede perder porque usted ya se comprometió con el primero. El corredor de bienes raíces le va a depurar todos estos clientes y va a saber desde un principio quién aplica y quién no. De esta manera usted va a poder cerrar su propiedad de una manera segura y confiable a través de un bienes raíces. Ok, Evelyn. Ya mencioné una de las razones. Dinos una de tus razones por qué el cliente debe utilizar bienes raíces. Bueno, yo considero que una de las principales razones desde mi punto de vista es por el tema de asesoría legal. El tema de asesoría legal al momento que un cliente quiera comprar, vender, alquilar, inclusive administrar una propiedad, pues es vital porque te permite conocer los antecedentes del cliente comprador o del cliente que desea rentar tu propiedad, conocer si es una persona jurídica, si esta persona de verdad es una persona fiable, si cuenta con los fondos. Y pues nosotros nos comprometemos con el cliente a realizarle una diligencia debida a la persona o al cliente y esto pues le garantiza y le da seguridad legal al cliente. Adicional que le colaboramos al cliente con todo el tema de preparación de minutas, escrituras, que es redundante dentro del proceso de compra, venta o alquiler de una propiedad, dependiendo cuál sea el caso. Guillon, ¿cuál otra razón tú considerarías que es vital dentro del uso de un corredor bienes y raíces? Una bien importante es el mercadeo. El mercadeo hace que tu propiedad esté expuesta a todos los clientes potenciales que la quieren comprar. Nosotros tenemos redes sociales, nosotros tenemos varias páginas web, tenemos contactos con diferentes corredores en Chiriquí, en Panamá e internacionalmente. Entonces, cuando alguien anda buscando algo que usted tiene, nosotros rápidamente podemos canalizarlo y el mercadeo como es tan amplio, usted tiene más oportunidad de vender su casa que hacerlo solo, porque solo, solamente va a conocer algún vecino, se lo va a decir algún familiar y el nicho que usted va a tener es un poco más limitado. Con nuestra bienes raíces, usted va a tener una amplia exposición para lograr la venta. Evelyn, ahora coméntanos otro tip de por qué utilizar un bienes raíces. Bueno, es muy importante el tema de la asesoría fiscal. La asesoría fiscal porque le permite conocer al cliente cuáles son los valores catastrales registrados, si la propiedad tiene avalúos actualizados, si el valor catastral está actualizado ante las entidades correspondientes. Y una vez todo este procedimiento esté listo, entonces podemos preparar o ayudarle al cliente con el tema de preparación de impuestos de venta, que es todo un tema porque, pues, cuando no conoces de esto, tienes que visitar muchas veces el Ministerio de Economía y Finanzas, la DGI. Entonces, pues, puede ser complicado para el cliente cuando no domina el tema. Sin embargo, con nuestra ayuda y asesoría, es un tema que no debe demorar más de uno o dos días. En resumen, adicional a todos los puntos que hemos mencionado, lo más importante es que estos tips nos permiten ahorrar tiempo y adicionar un cierre efectivo de la transacción. Para todos nuestros clientes y amigos, el cupón de esta semana, ¿cuál es, Willon? El cupón de esta semana es de Muebles Modernos. Muebles Modernos tiene bastantes productos que van desde 100 dólares hasta lo que tú quieras pagar. Pueden tapizar, puedes comprar lo que tú quieras, puedes hacer tus muelas a medida. Están en calle cuarta y en calle tercera. Evelyn, ¿qué va a haber de nuevo en la ciudad de David? Bueno, me enteré de que para este 9 de mayo va a haber el primer All You Can Eat de Sushi en la provincia de Chiriquí. Y esto va a suceder en Otoro, en horario de 5 a 8 de la noche. No incluye las bebidas y tampoco el 7%. Así que vayan por allá, desen su vueltita a todos los Sushi Lovers. El día 9 de mayo, en horario de 5 a 8. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos si quieres saber algo diferente para otro tópico de la siguiente semana y comparte este video con quien lo necesite. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!